Encimera, Whirlpool Acne Inducción Tras dos meses de uso funciona perfectamente, he visto funcionando otras más caras y realmente no se nota mucha diferencia. Buena potencia, el booster funciona perfectamente. Poco ruido. Recomiendo conectarla a un interruptor para la placa solamente. En ocasiones se pone en error, y la manera más rápida de reiniciar es apagándola. Placa de inducción EDESA EPI 3320R Es mi primera placa de inducción después de utilizar una vitrocerámica también EDESA durante muchos años. He tenido que cambiar algunos casos y sartenes pero me funciona correctamente. La limpieza de la inducción es mucho más sencilla que la vitrocerámica. La entrega fue perfecta en plazo y estado del producto. Teca, placa vitrocerámica, modelo La placa tiene un aspecto muy bueno. La instalación, súper sencilla. Los mandos responden muy bien y tiene temporizador individual para cada zona de cocción. El cristal es Shot Seran, que es el mismo de mi anterior placa que duró 15 años, aunque he notado que es un poco más flojo y se ensucia con mucha facilidad. Importante, no usar la herramienta de limpieza que viene con la placa. La cuchilla es muy dura y produce daños en la superficie, a pesar de usarla con delicadeza, por eso lleva una estrella menos en mi opinión. He comprado una cuchilla muy buena de acero específico para esta limpieza que me da muy buen resultado y no daña la placa. Hay que gastar un poco de dinero extra, pero la herramienta lo vale. Resumen Buena calidad por el precio pagado Cumple con su función de manera correcta Clarstein Delicatesa 60 Hybrid Placa de Cocina Es preciosa. Por ahora ningún problema. Relación Calidad Precio Es estupenda. Llegó muy bien embalada. Las instrucciones están en alemán, pero hay en internet instrucciones en español, aunque es muy intuitiva. Palca de inducción Balay Funciona muy bien, pero deben de avisar que viene con los cables cortados. No viene directa para instalar. Y los que no sabemos conectar los cables de la clavija tenemos que pagar aparte a un electricista. Está acá huele no dead. También puede estimular que se aprovecha para instalar.